Desafortunadamente no tenemos datos, digamos, basados en estudios bien hechos que nos puedan responder a esta pregunta. Pero por el diseño de las vacunas y por tal como funcionan, como reaccionan en nuestro organismo y como hacen que el organismo haga defensas contra el COVID-19, contra la SARS-CoV-2, la verdad es que es alta, alta, altamente improbable, es decir, muy poco frecuente y básicamente, vamos, yo diría que prácticamente excepcional, que a través de la vacunación o tras una vacunación puede haber un brote de la enfermedad autoinmune. Dicho esto, en otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de la gripe, la vacuna del neumococo, se han descrito brotes después de la vacuna de la enfermedad autoinmune. Con lo cual, en principio, no sería de esperar que las vacunas de la COVID-19 fueran diferentes de la vacuna de la gripe o del neumococo o del hemófilus o de otras vacunas que utilizamos en población, digamos, sin enfermedad autoinmune y en vosotros. Por tanto, altamente improbable y en todo caso, no más frecuente que en otros tipos de vacunas.